María, sabías que tu Hijo Jesús andaría sobre el agua María, sabías que tu Hijo Jesús salvaría nuestras vidas Sabías que tu Hijo Jesús ha venido a renovar Las fuerzas de aquellos que no pueden continuar María, sabías que tu Hijo Jesús daría vista al ciego María, sabías que tu Hijo Jesús calmaría la tormenta Sabías que tu Hijo Jesús desde el cielo descendió Y cuando besas sus mejillas, besas el rostro de Dios María, sabías que María, sabías que María, sabías que María, sabías que tu Hijo Jesús María, sabías que tu Hijo Jesús María, sabías que tu Hijo Jesús Gracias por ver el video